Y hoy quisiera reflexionar sobre las reflexiones. Este momento que nos permitimos para pensar, para repensar. ¿Y por qué? Bueno, porque nos parece que es algo necesario, valioso. En este espacio nos permitimos un pequeño lujo, algo inusual que yo le planteé a la producción y al canal desde que comenzamos. Si podía ofrecerle esta propuesta a la tele, que creo que no tenía. No por hacernos los distintos, sino porque creemos que es indispensable de vez en cuando parar la pelota y pensar dónde estamos parados, qué nos pasa, qué queremos de nuestras vidas. Y aquí hablamos de valores, de fe, de esperanza, siempre al final del programa. Mencionamos que la vida es una sola. Creo que fui muy recurrente con eso, que solo tenemos el presente, el hoy. Hoy hablamos sobre la verdad, el optimismo, la confianza, la libertad. Pensamos juntos sobre muchos temas que hacen a la vida de todos. Y a veces parece que detenernos a pensar es una pérdida de tiempo. Y lo que es peor es que no hay tiempo para pensar, y menos en los medios de comunicación. Y no es así. Porque muchas veces nos miramos el ombligo, estamos como enfrascados en nuestros problemas, en el mundo virtual que nos rodea, y nos olvidamos que nuestra vida es mucho más que eso. Que es necesario tener un tiempo para reflexionar, para hacer un balance, diferenciar lo importante, lo grave de lo urgente. ¿Y por qué reflexionamos? Bueno, insisto, porque sentimos que es una manera de descubrirnos. Y no deja de ser un camino hacia la felicidad. No es el camino, pero es uno. Y como siempre dijimos, ser feliz es una decisión. Ser feliz no nos va a eximir de los problemas, no nos hace exento de las preocupaciones, pero nos hace entender que la única diferencia entre alguien feliz o no, es la actitud con la cual enfrentamos lo que nos toca. Creo que vinimos al mundo para aprender a ser mejores, a no pasar en vano por esta vida, y a ser felices con el otro. Trascender, darle sentido a lo que hacemos. Dicen por ahí, creo que lo dijo el querido Fray, el monje benedictino Mamerto Menapace, que las alegrías cuando se comparten se agrandan y con las penas es al revés, se achican. Y eso nos pasó en la Divina Noche. Por aquí pasaron muchos famosos, los vimos recién algunos, los que quisimos en este ciclo, es entrevistar a personas que nos brinden algo, no sé, otra perspectiva de la vida. Destacar de cada uno de los invitados una frase, en este espacio destacamos algún pensamiento, algo que aprendimos, que pudimos sonsacar, descubrir su alma más allá de su oficio, conversar, conocer sus vidas de un lado amable, insisto, íntimo, placentero, que pudieran ser como son. No buscamos el título, ni el videograf, ni los golpes bajos, porque así entendemos que tienen que ser las relaciones en la vida. Y este espacio de reflexión fue un espacio muy esperado por todos nosotros, por mí también, y se ha hecho muy viral en muchas plataformas. Nuestra meta era siempre tener 3, 4, 5 minutos antes de irnos a la cama para analizar qué aprendimos, qué nos dejó el programa. Y yo aprendí, fui el primero en aprender de todos los invitados, de ustedes que nos siguieron cada sábado de este gran equipo de trabajo. Cada invitado me enseñó, me permitió involucrarme en la diversidad, en respetar al otro. Intentamos humildemente hacer una tele distinta, recordando con nostalgia de dónde venimos, cuando éramos felices y no nos dábamos cuenta. Y haciendo este intento, torpe si se quiere, de generar una opción distinta, noble, sincera, convencidos de hacer algo que deje algo. Ojalá lo hayamos logrado y no nos olvidemos de pensar que hace muy bien. Nos vemos el sábado que viene, Dios mediante, y que tengas una Divina Noche.